¡Bomba! 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 Y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a mediar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene a solas ojo con este baile que es una bomba Para bailar en Sozuna, bomba Para gustar en Sozuna, bomba Todas las mujeres nos bailan, bomba Todos los hombres nos bailan, bomba Todas las radios nos ponen, bomba Los discotecas nos ponen, bomba Toda la gente nos baila, bomba Y las mujeres nos bailan así, así, así Así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy, mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene a solas ojo con este baile que es una bomba Para bailar en Sozuna Un movimiento